Me gusta el abominio humana de las tres hermanas bórgonas, hija de César y Ford. Se dice que su belleza era asombrosa y una venera inspirante, que con mirar a los ojos cualquier persona quedaba criticada por la simpleza. Pero debido a eso, me gusta hacer que pagaban a corredor. ¡Se han conocido su dilegio! ¡Es mi reino! ¡Posedor! ¡Velor! ¿Cómo sobrevivir a maltratar mi imagen? ¡Pasar por alto mi persona! ¡Pasar! ¡Pasar por alto mi imagen! Yo creo que debía castigar el mundo que llevó a la prestación. ¿Cómo? ¡Sí! Es que hay un hombre que es una posibilidad de la mortad, pero si eso no fue mi momento, por tanto le tiene su vida. Es una posibilidad, ella debe ser castigada. ¿Sólo porque su belleza se ha matado? ¿No? ¿Sólo porque el reino de los milagros? ¡Posedor es mi reino de Dios! ¡Prienta! No, no es lo que dice, no es más o menos que nada. En cambio, tu sueño recibirá el honor humano, el reconocido humano como uno el otro. ¡Hasta la vez! Me gusta estar yo en la seducción del rey del mar, por lo que, a veces, yo soy ofendida de que el santuario de la nena fuera mentillado, mandó a caer a menudo para castigar. Aproquitando, se encuentre en un día que le pude para el rey humana de menudo, es muy educativo. ¡Oh! ¡Esto! ¿Cómo te creas también a mi sacado santuario? ¿Santuario? ¡Santuario! ¡No es santuario! No tiene derecho a mirar ni siquiera la palabra. ¿Cómo es creer que si existe una persona con ese vocabulario tan infame? Por mi criterio y por su... y por sus pecados, se te... será un castigo. ¿Un castigo? Un castigo será. Tu vista se te... será retirada. Y solo podrás mirar a las personas para convertirlas en tierra. Tus cabellos serán excitados para que nadie, jamás, pueda acercarse a tu horrible cara. Ahora será retirada a los clientes, donde pasarás el resto de tus días. ¡Llévensela! ¡Adiós! ¡Ya! Medusa, ya convertida en un horrible monstruo, fue enviada a vivir a un oscuro lugar. Sola, despejada e imposibilitada de salir de ahí, pues su mirada ahora hechizaba y no le permitía ver la luz. Vivió rodeada de serpientes y cada que un alma solitaria pasaba cerca de ahí, ella se deleitaba absorbiendo su energía por sus ojos. ¡Adiós! 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 Sí. ¿Suscríbete a la gente del pueblo que habita un horrible monstruo como jarrillo? ¡Claro que no! ¡Obviamente que no! Es una isla totalmente de la isla de la nada. O sea, pues no hay Delta que habitar aquí. Pero nadie. Pero aquí ahorita como nosotros nos decimos, nuestros antepasados lo cuentan. Hay historias narrando a su historia, la historia de esta mujer llamada Lerosa. ¿Qué te pasa? Lerosa siguió construyendo este imperio con estatuillas de hombres y seres convertidos en piedra en medio del mar. Poco a poco la leyenda se extendió hacia muchos lugares y todos empezaron a hablar de lo terrible y peligroso que era. Perseo, valiente hijo de Zeus, escuchó sobre su escuadrilla. Cierre la puerta. ¡Me permite vivir! Dicen que por su lado verdad ella se certifica que son las mismas diosas. Que serían atrapados al cielo y limpian los mismos hijos. No, pero por todos los días es que es espinante. Disculpen, me atrayo el papero. ¿De quién hablas? ¿Qué? ¿Acaso no escuchas? De Zeus que habita en el mar occidente. Que cuando sea la verdad se convierte en piedra. ¿Cómo? ¿Quién? No hay nadie que la venta. ¿No hay quien la venta? De su boca, de su cabeza, de miles de serpientes. El vidrio es como algo helado. ¿Muchos años helados? Muchos, todos. Gracias. El vidrio conocía la leyenda de aquella mujer que había sido hechizada por las diosas. Por la falta de haber deshonrado un lugar sagrado. Así que, convencido de que necesita la cabeza de merusa para enfrentar a sus enemigos, convocó al dios mercurio, quien le dio como arma una espada filosa, echa el más duro metal que cortaba cualquier cosa. Un escudo tan sólido y brillante que reflejaba como un espejo. Y unas alas en los pies que lo hacían volar cuando él lo necesitara. Sí, 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 sí. El día de feo. Un monstruo, monstruo es. Y debido a sus actos ha sido condenada. Yo, Perseo, hijo de Zeus, es mi deber acabar con ella. Pues un guerrero soy, y como un guerrero me comportaré. Perseo, con sus talas, voló hasta que el que se convirtió en los apocentos de merusa. Enormes torres con hornos escalofrientes hechas de estatuillas humanas sobre el mar en arrecido, y se adentró entre los oscuros confines del lugar. Serpientes, por lo que quieras creer, solo hay serpientes. Atrevio, tú vas a venir aquí. Este es mi santuario. Si los Jesús dejó de cortar las muertes. Vengo por tu cabeza, Medusa. Tú, un marido hijo de vivos que intenta friarme, no tienes ni idea. Al venir aquí, tú no has encontrado tu mezcla y ha cortado tu vida. Ya has venido mucho tiempo viviendo con esa sentencia. ¿Sentencia? ¿Con esa? ¿Qué sabrás toda la sentencia? ¿Qué sabrás toda el sacrificio? ¿Has vivido siempre bajo él? Más cara que tiene un puerto de los dioses de arriba. Si seas capaz de soltarte por ti mismo. Soy un diosa de lo que soy. La verdadera historia siempre fue oculta. Poseidón, dios de los mares, violó a Medusa humana en el tiempo de Atenea, lanzando el puerto al nombre de la diosa. Medusa fue castigada por un acto que no constituyó. Su ira se volcó contra lo único que podía despreciar. Marcó muchos y bateó a humanos y animales, todos tipos de seres vivos. Con el tiempo, se honró a sí misma aceptando lo que era. La cabeza de Medusa fue llevada a Atenea, como muestra de honor. Su estaco ha sido escondida entre el mar salado y Perseo recibió el reconocimiento de haber matado a quien está fin de Mousa. Atenea, a tu deidad, como prenda, se le entregó el puerto. Con prenda, se se paga. Así, en el tiempo, convirtió a Medusa en un símbolo de fuerza. ¡Bravo!